La música nos acerca al cielo, este es el lema del séptimo festival de música religiosa, un evento organizado desde la Secretaría de Desarrollo Social, Oficina de Cultura y Turismo, que se realizará en diferentes escenarios rurales y urbanos de nuestro municipio. Como ya es tradicional en esta época, la administración del municipio por intermedio de la Secretaría para el Desarrollo Social, Oficina de Cultura y Turismo, prepara una versión más del Festival de Música Religiosa, el cual viene cargado de enormes sorpresas y talento desbordante de grupos locales e invitados especiales que recorrerán diferentes escenarios del municipio en el marco del séptimo encuentro de música religiosa. Para esta versión, y aprovechando la presencia de músicos profesionales e intérpretes de carácter nacional, la oficina ha preparado una serie de talleres dirigidos a los estudiantes de las diferentes escuelas de formación artística que forman parte del Centro Cultural La Quinta. En el marco de la Semana Mayor, Cibaté se enorgullece en ofrecer un espacio para la reconciliación espiritual a través de la música, un espacio donde se muestra el trabajo desarrollado por algunos de los conjuntos de cámara más representativos a nivel nacional, un espacio para conectarnos, conocer y realzar la música sacra, y un escenario donde se evidencia el potencial de nuestros artistas cibateños que gravitan en torno a la música en los formatos de cámara. Esta es la programación del séptimo festival de música religiosa, el cual es presentado con el eslogan La Música Nos Acerca al Cielo. Domingo 17 de abril, 4 de la tarde, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, concierto Cuarteto de Guitarras Contrastes. Martes 19 de abril, concierto de apertura oficial del Festival a cargo de la Banda Sinfónica de Cundinamarca, a partir de las 4 de la tarde, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Jueves 21 de abril, Capilla de la Vereda de Peñón, concierto del Área de Cuerdas de la Escuela de Música de Cibaté. El mismo jueves, a partir de las 3 y 30 de la tarde, esta agrupación realizará un concierto en la Capilla de la Casa Hogar Preventorio. Viernes 22, 7 de la noche, Colegio Parroquial La Asunción, concierto de los ensambles de cámara de la Escuela de Música de Cibaté. El sábado 23, en el Auditorio Principal del Centro Cultural La Quinta, a partir de las 6 de la tarde, se presentará el concierto denominado De la Música Religiosa a la Música Contemporánea, a cargo del Cuarteto Otra Parte, quienes actuarán, al lado del Cuarteto Afeti, en un sin igual concierto de música barroca. El domingo 24 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, se dará lugar al concierto de cierre del Festival a cargo del Coro ASAP, de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Una semana llena de cultura y religiosidad, para que usted se programe desde ya, y no se pierda por ningún motivo, ninguno de los conciertos del séptimo Festival de Música Religiosa Cibaté 2011. Porque la música nos acerca al cielo.